Hace una semana un tuit del Secretario General de Gobierno, Armando Molina, planteaba públicamente que el Gobierno está pensando en avanzar en volver a implementar las cartas orgánicas. Una deuda del sistema institucional desde hace 24 años, algo que tiene que ver con el día a día de la gente, con los derechos que cada uno de nosotros tiene como ciudadanes, tanto en cada uno de los 18 municipios y también con el funcionamiento del Estado Municipal. Por eso es un espacio muy interesante este que abrimos en contacto estrecho en esta mesa de debate, en esta mesa de diálogo, con el doctor Pedro Carreño, fiscal de Estado Municipal, y el doctor Pedro Goyochea, quien es justamente diputado provincial. Le doy la bienvenida a los dos. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes, Matías. ¿Cómo está? Un saludo a Pedro, el colega y amigo Pedro Goyochea. Es un gusto estar acá compartiendo este intercambio con Pedro y, bueno, Matías y todo el equipo. Muchas gracias. Buenas tardes, Matías. Un placer compartir este espacio junto al doctor Pedro Carreño. Y, bueno, agradecido por la invitación en estos debates que son tan importantes para enriquecer toda la experiencia que uno puede llegar a desarrollar en estos ámbitos de carácter académico utilizado y mediado por las nuevas tecnologías. Doctor Goyochea, empiezo por usted, pero le voy a preguntar lo mismo al doctor Carreño. ¿Se deben reformar ahora? ¿Es el momento? ¿Hay que avanzar con las cartas orgánicas? Bueno, lo podemos plantear desde dos puntos de vista. Uno es de carácter histórico y el otro tiene que ver con el aspecto de la oportunidad y el momento. Desde el punto de vista histórico hay que reconocer que la constitución de 1986 de la provincia de La Rioja ha marcado, digamos, un antecedente sustancial en jerarquizar la vida institucional de los municipios consagrando la autonomía plena en el aspecto político, institucional y económico. Y marcando una agenda institucional a nivel nacional porque siempre en el marco de la doctrina estuvo determinada la posibilidad de concebir, digamos, a los municipios con una autonomía plena. Esto en el plano del derecho comparado podemos observar que determinadas constituciones categorizan los municipios, primera, segunda y tercera categoría. Y sobre esas categorizaciones depende el acceso a que cada uno de ellos tenga su propia carta orgánica o esté regulado por una ley orgánica. De tal manera que La Rioja fue pionera con esa constitución del año 1986 al consagrar sin duda la autonomía plena de los municipios desde una concepción de Estado. En la reforma del año 1998 se profundiza este concepto ya que se incorpora la autonomía financiera pero increíblemente en esa reforma del año 1998 una serie de cláusulas transitorias generan una subversión prácticamente del espíritu constitucional estableciendo en primer lugar la derogación de las cartas orgánicas aquellas cartas que habían sido convocadas el 11 de septiembre de 1987 para que cada municipio tuviese su propia carta orgánica y supeditando a un acuerdo entre los 18 departamentos más el gobierno de la provincia para una futura sanción de cartas orgánica situación que nunca se realizó y nunca estuvo en la agenda política institucional desde 1998 hasta este momento. Y digo hasta este momento porque hay una decisión del gobierno de la provincia de recuperar la vida institucional en pleno. Esto implica asumir el destino conjunto de los 18 departamentos dotándolas de esa facultad que le corresponde por la propia constitución que es el dictado de cada uno de ellos de sus propias cartas orgánicas. Y es un momento a mi consideración oportuno porque se trata de generar un debate en la que el Estado o los Estados municipales se deben una discusión con cada uno de sus respectivas comunidades para que en los futuros contextos de emergencia sea desde las propias cartas orgánicas la respuesta normativa a las formas de realizar los actos de gobierno. Lógicamente que la pandemia sorprendió al mundo, a la Nación y a la provincia sin estar preparados y sin tampoco tener normas que orienten sobre las formas de proceder los actos de gobierno. Pero la experiencia de esta pandemia nos da la oportunidad para empezar a discutir los perfiles de los Estados municipales en el ámbito de la provincia incorporada como una agenda pública del Estado provincial en la persona del gobernador Ricardo Quintela que marca una notoria diferencia con los gobernadores anteriores que nunca le habían planteado a la cuestión de las cartas orgánicas municipales. En más, no formaban parte de la agenda del gobierno ni tampoco de la agenda institucional. Y este es lo que diferencia y lo que marca lo primero por parte del gobernador Quintela de establecer la necesidad de empezar a discutir las cartas orgánicas para cada uno de los 18 departamentos que componen la provincia. Doctor, le traslado al doctor Carreño a la misma consulta. ¿Cuál es su mirada? El doctor Goyochea recién hacía el repaso histórico marcaba este tema de lo que fue la década del 90, lo que pasó. Ahora le pregunto a usted, ¿la mirada cree que es necesario? ¿Es el momento? Yo voy a compartir la propuesta del doctor Goyochea en cuanto a analizar la cuestión institucional y la cuestión histórica. La histórica está muy bien planteada, es cierto. En la provincia de La Rioja la Constitución establece un régimen para los municipios de autonomía plena. Con las características que ha dicho Pedro. Esto significa mucho, significa todo desde el punto de vista de la existencia y el funcionamiento de los municipios. Autonomía que está asegurada en la Constitución y que curiosamente, como bien se dijo, fue sancionada en 1986 y reforzada en la reforma de 1998, pero a la vez, y esta es la grave contradicción, la asombrosa contradicción, ha sido la misma Convención Constituyente, la de 1998, la que le ha dado un golpe definitivo, un golpe letal a la institución municipal y a la autonomía municipal, a la vez que en el cuerpo del articulado de la reforma que debía modernizar la institución municipal y reforzar la autonomía, en las cláusulas transitorias, fulmina con una derogación genérica todas las cartas orgánicas de los municipios de los distintos departamentos. Esto es algo inconcebible desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista jurídico constitucional. Es una decisión abiertamente inconstitucional. Pues bien, esta inconstitucionalidad no fue planteada. Es más, yo creo que no fue debatida, analizada, y hasta el día de hoy no se ha asumido que ha sido el poder político provincial, a través de la Convención Constituyente, la que le produjo un golpe institucional muy fuerte a los municipios mediante la derogación de las cartas orgánicas. Imaginen ustedes si con motivo de la reforma constitucional de 1994 de la Nación, el Congreso o la Convención Constituyente hubiera dispuesto que todas las provincias quedan derogadas las constituciones de todas las provincias y deberán proceder a llamar a Convención Constituyente para sancionar unas nuevas. Y a esto le agrega que no podrán ser sancionadas si no se las hace todo junto y con un acuerdo con el Gobierno Nacional. Esto es abiertamente inconstitucional, inconcebible, es retroceder más de 200 años. ¿Por qué? Porque justamente después de la Constitución de 1853, Constitución Nacional, las provincias debían sancionar sus cartas orgánicas. Lo que así sucedió. Pero preveía la Constitución que estas constituciones de provincias debían ser aprobadas por el Congreso de la Nación. Esto dura hasta 1960 con la reforma en que se suprime esta cláusula constitucional y las provincias no deben someter a aprobación las constituciones al Gobierno Federal. Bueno, de alguna manera estamos reproduciendo eso hoy en día porque a la vez que reconocemos y quienes llevan la voz oficial en punto a la necesidad y oportunidad y conveniencia de hacer hoy la sanción de las cartas orgánicas, pese a reconocer la gran importancia, la decisiva importancia que tiene para la vida municipal, para la autonomía municipal, para el normal y regular funcionamiento de los municipios de acuerdo al diseño constitucional, deben sancionarse las cartas orgánicas. Y así lo manda la Constitución. Pero a la misma vez se ejerce una suerte de tutelaje del Gobierno Provincial que es el que está asumiendo una atribución que no tiene ni en lo institucional ni en lo político de decidir una vez más si los municipios van a tener o no van a tener cartas orgánicas, si deberán o no sancionarlas y cuándo. Así como entonces el Gobierno de la provincia las derogó y las reemplazó por una ley orgánica transitoria municipal y ya voy a hacer referencia a lo que eso significa constitucionalmente. Hoy dice, pues bien, ha pasado el tiempo, ahora sí deben los municipios sancionar todos al mismo tiempo y porque así se decide las cartas orgánicas municipales. Y seguramente se va a querer recrear aquella cláusula constitucional que ya no tiene vigencia, que ha perdido su vigencia, que esto debe ser en el contexto de un acuerdo político bajo el tutelaje, la preeminencia del Gobierno Provincial. No es una grave contradicción. Lo quiero interrumpir un segundo porque me parece que ahí hay un punto interesante. Los dos coinciden en la descripción histórica, en lo que no coinciden es en el rol de la provincia, me parece. Aprovecho y se lo traslado al doctor Goyochea. Usted lo planteaba como una virtud que sea el primer Gobierno Provincial que lo plantee. El doctor Carreño dice, ojo, es una actitud de tutelaje y no de impulsar la autonomía de cada uno de los municipios. ¿Cuál es la mirada que usted tiene? Sí, yo entiendo y estimo que el tiempo, la oportunidad y la decisión es de una naturaleza política, pero no de carácter caprichosa ni arbitraria, sino que reconociendo una agenda que no estaba en el planteo de los anteriores gobiernos provinciales. Generar el debate para que cada municipio empiece a repensar su destino común, traducido en las cartas orgánicas municipales, es un enorme salto cualitativo porque si bien esta traba que marcó aquella reforma del año 98 en la cláusula número 9 que establecía que el llamado a convenciones constituyentes municipales debían estar sustentados en un acuerdo de los 18 departamentos más el acuerdo de la provincia, significa, sin lugar a duda, un antecedente que no se tradujo en agenda institucional. Desde el punto de vista estrictamente de carácter institucional y constitucional, cada municipio tiene la facultad para convocar sus convenciones constituyentes a los fines de darse su carta orgánica municipal. Esta es una realidad que está contemplada así en la Constitución porque la autonomía plena lo faculta desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista político. En la experiencia, Matías, Pedro, debemos reconocer en el actual gobernador siendo intendente del Departamento Capital, llevar a cabo esta notable rebeldía, le podemos decir institucional, en su último mandato como intendente, convocando a la sanción de una carta orgánica con convencionales constituyentes municipales, pero esa intención ajustada plenamente a derecho no se pudo materializar porque la estructura del sistema judicial y lógicamente la estructura del gobierno de turno han generado unos obstáculos graves para materializar aquel llamado a convencionales constituyentes municipales del actual gobernador Quintela. Y esto forma parte de una realidad en la que la logística en la estructura de la ley electoral, la ley 5139, los tribunales electorales, la función de la justicia, son resortes y organismos que cumplen un papel fundamental para que estas iniciativas se puedan concretar. sin una colaboración decididamente comprometida del gobierno de la provincia en impulsar las sanciones de las cartas orgánicas municipales desde un apoyo logístico para cada uno de los municipios se hace difícil cuando no imposible poderlo materializar si no cuenta con estos elementos que hacen, digamos, a un clima de cooperación institucional sustentada en los principios que nos marca la propia constitución en el capítulo 10 de la función municipal. Doctor, lo interrumpo porque si no no va a alcanzar el tiempo televisivo que siempre es más tirano y lo interrumpió el doctor Carreño. Matías, un par de ideas al respecto. En primer lugar, acá hay varias cosas muy interesantes que hacer, no tanto desde el punto de vista estrictamente normativo de hacer, digo, comentar, sino desde el punto de vista político y entramos al terreno político. Lo que Pedro nos dice es, por un lado, el antecedente histórico del gobierno municipal del actual gobernador Ricardo Quintel entonces intendente que ha tenido una iniciativa que él ha caracterizado de rebelde y ciertamente lo fue valiente, rebelde, decidida, que no ha llegado a plasmar salvo la sanción del código electoral municipal como base indispensable para la convocatoria a elecciones convencionales constituyentes por doble razón. Por un lado, porque el poder político provincial se opuso y lo obturó y por otro lado, porque la justicia ha determinado la suerte adversa en la promoción de la acción judicial que por entonces se ventiló. Bueno, esto confirma dos cosas que en realidad estoy diciendo yo. Por un lado, que tiene que ser iniciativa de cada municipio conforme a su situación de evolución, de progreso. No olvidemos que el municipio es una comunidad sociológica que se organiza política institucionalmente pero que tiene vida propia, tiene sus tiempos, sus requerimientos, sus necesidades y su propia vida política en forma autónoma. Y si en aquel entonces se frustró es porque el poder político provincial en todas sus expresiones, ya sea los poderes políticos del Estado o el poder judicial a través de su competencia, lo ha obturado. De modo que no hacemos más que reconocer este estado de virtual intervención que tiene la provincia respecto de los municipios. que si no cuentan con su firme decisión como poder político provincial de acuerdo a la mirada, los intereses y el cálculo de expectativas provinciales, no debía un municipio proporcionarse por sí mismo y darse la posibilidad de una carta orgánica municipal que ciertamente la merece, la necesita por mandato constitucional. Pero además esto reconoce el grado de sometimiento que tienen los municipios, que no es solo como estamos viendo en el político institucional, sino también en el económico financiero. De modo que si se reconoce que tiene que ser el estado provincial el que llame a elección, el que promueva la iniciativa para que se elijan convencionales y sanciones una convención constituyente, porque de otro modo no va a ser posible. Lo único que se hace es reconocer el grado de dependencia estructural, política, económica, financiera de los municipios respecto del estado provincial. Y eso es lo que hay que modificar. Ese es el hecho político y de fondo que hay que modificar. No podemos seguir los municipios con toda su realidad político, económico y hasta cultural sometido a las indicaciones, las determinaciones y los condicionamientos del poder provincial. Esta es la muestra cabal de que estamos manteniendo esa situación al margen de la Constitución. Doctor, sé que los dos... La Constitución reconoce la autonomía, pero los hechos no se dan, no funcionan y esto es una cuestión de poder político. En este momento la provincia lo detenta y el municipio no está, digamos, condicionado a este tipo de iniciativas y anuncios de que es la única forma posible que se puede dar el hecho de que las cartas orgánicas puedan ser sancionadas. Esta es mi preocupación y mi comentario. Doctor, sé que los dos tienen un montón más para contar y los invito. No, no va a quedar acá. En todo caso, lo que va a hacer es el programa entero me parece debatiéndolo porque los dos tienen muchos argumentos y más que interesantes. Les agradezco mucho, nos corre el tiempo televisivo que nunca es el mismo, así que muchísimas gracias tanto al doctor Pedro Guiochea, como doctor Pedro Carreño y el compromiso para repetir este espacio dentro de un par de semanas. Y lo agradecido soy yo. Gracias. Saludos. Me permito entonces saludar Matías y agradecer esta oportunidad, valorarla, como bien dijo Pedro, porque del debate surge el esclarecimiento para la comunidad que es en definitiva la que tiene que tomar las decisiones fundamentales de nuestra vida institucional. Muchas gracias, Pedro. Me voy enriquecido con tus comentarios. Igualmente. Un saludo. Muchas gracias a los dos. Gracias, Matías. Gracias al canal. Muchas gracias.